Pura vida gente, espero que estén muy bien, bienvenidos a Momo's Craft y hoy aprenderemos a hacer cajas de regalo. Un día de estos estaba planeando regalarle algo a un familiar, pero no quería que se viera como el típico regalo que normalmente todos regalan. Ya saben, envolver en papel de regalo con cinta adhesiva y pues se me ocurrió la idea de hacer las plantillas de una caja de regalo cuadrada y hacer este video para mostrarles cómo podríamos hacer una. En realidad son dos tamaños, uno pequeño y el otro mediano, tú eliges cuál quieres hacer. Es un diseño muy fácil de armar y que podría hacer que nuestro regalo sea un poco más especial. De hecho creo que también podrían servir como un adorno navideño, podríamos ponerlo debajo del árbol de navidad aunque no tenga ningún regalo. El diseño es de dos partes, la caja y la tapa. Antes de empezar a crearlas dale like al video si te gustaría ver otros estilos de cajas, como por ejemplo cajas redondas o cajas hexagonales o algún otro tipo. Igual también puedes sugerírmelo en los comentarios. Todos los materiales que estaremos utilizando para hacer las cajas y también las plantillas están en el sitio web, así que el enlace te lo dejo en la descripción y también en el primer comentario. Como siempre, muy agradecido con los miembros del canal que están ahí apoyándome. Dicho esto, ahora sí empecemos a crear estos nuevos diseños. Empezaremos haciendo el diseño de la caja pequeña, imprimiremos las plantillas en papel opalina o cartulina del color que queramos. En mi caso, como al final quiero que mi caja de regalo sea de color amarillo, pues imprimí en cartulina de color amarillo. Y seguidamente, como en todos los diseños, recortaremos cada una de las piezas. Algo curioso de este diseño es que no tiene líneas discontinuas con rayas y puntos, solo tiene líneas discontinuas con rayas. Así que prácticamente todas las líneas las doblaremos de la misma forma. Como son líneas únicamente con rayas, las doblaremos en forma de valle, tal y como lo hacemos en el video. Lo siguiente que haremos será unir las piezas para ir formando nuestra caja. Así que en la parte de arriba te dejo los números de las piezas que estaremos utilizando. Y en la parte de abajo, una imagen para que sepas en qué lugar del diseño estamos trabajando. Y en la parte de abajo, una imagen para que sepas en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, una imagen para que sepas en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, una imagen para que sepas en la parte de abajo. Y de esta forma ya tendríamos nuestra primer caja de regalo lista. Agregaremos el regalo a la caja, la taparemos y empezaremos a adornarla. En mi caso, yo estaré utilizando cinta de regalo. Y este tipo de material lo puedes encontrar en cualquier papelería. Incluso puedes escoger la cinta que más te guste. En total, para las dos cajas estaremos utilizando aproximadamente entre 4 y 5 metros. Y aquí puedes utilizar mucha de tu creatividad y adornar tu caja de regalo como prefieras. Ahora comenzaremos a hacer la segunda caja, de tamaño mediano. En mi caso, quiero que sea de color rojo, así que imprimo en material de color rojo. Recortaremos y doblaremos las piezas tal y como lo hicimos en el diseño anterior. Y después comenzaremos a construir nuestra segunda caja de regalo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!